Tenemos nuestro segundo invitado, tenemos aquí a Stalin, Montero. Gracias, pese a la lluvia y los tapones. No, los días de lluvia aquí en Sosobo, un caos, un caos, un caos. Por la invitación, yo te lo digo también, agradable encontrarse también con caras conocidas. Bienvenido, bienvenido, hermano. Sí, sí, sí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar rápidamente conociendo un poco de Stalin, Montero, que tú eres un joven periodista y me gustaría saber un poco de ti, en principio. Mira, Ramón, Stalin, Montero, Santiago, hijo de Julia, Santiago y de Ramón Montero. Tiene 30 años, es un joven de 30 años. Paradójicamente, aunque mucha gente me vincula con el oficio de periodismo, yo no soy de formación periodista. Oh. Yo soy de formación relacionista pública. Ok. Que he dedicado más tiempo al ejercicio periodístico que al ejercicio per sebe en las relaciones públicas, aunque he hecho, durante más de 10 años, comunicación estratégica y comunicación para organizaciones. Pero realmente mi base de formación en comunicación social es una concentración en relaciones públicas. Ya ustedes están. Termino la universidad en el año 2009, en mi graduación de la OASO y orgullosamente, muy orgullosamente de OASO, migrando con honores en la graduación del 15 de agosto de 2009. Y, bueno, hace muy poco realicé la maestría en análisis sociocultural del conocimiento y de la comunicación. Eso fue en España, ¿no? Sí, es en la Universidad de Competencia de Madrid. Ese es un máster que tiene, es transversal a las facultades de ciencias de la información y las facultades de ciencias políticas. Concentra semiótica, la parte de semiótica, investigación y sociología. Y eso se corresponde con mi segunda carrera, que es precisamente sociología que inicie en el año 2009 cuando viene a ver la comunicación. O sea que tú eres comunicador social y sociólogo. Oh, qué interesante. Ya entiendo por qué esa sensibilidad que tú tienes por los problemas sociales. De para allá. De para allá que vienes. Sí, porque realmente les digo que Stalin es un joven muy comprometido con las causas sociales aquí en el México. Muchos jóvenes comprometidos con el desarrollo de nuestro país, han encontrado para alzar su voz. La Marcha Verde ha servido de sincretismo, ahí están representadas todas las edades, todos los sectores sociales, todas las capas económicas de la Ciudad Dominicana están representadas en Marcha Verde como organización política. Una cosa, antes de entrar directamente a la Marcha Verde, me gustaría que tú me hablas un poco de los proyectos donde tú has estado y donde estás involucrado. Yo me acuerdo un proyecto que nosotros desmuele a la... Y mira, cuando yo vi el otro día que estaban haciendo el que estaba Claudio, Claudio Tamaño... Cuántas cosas. La juventud para tantas cosas. Sí, estaba trabajando con el proyecto de Los Palmeros. Así es. Yo me acolí, bueno, esto hicimos muchas reuniones y yo también tiene que estar metido en eso, porque fuiste uno de los voceros, de los abanderados, para que a esos cuatro jóvenes se le dé el... El merecido... El respeto, el reconocimiento a su... Sí, de hecho hay un proyecto que tenemos hace seis años, de hecho trabajando en él, que es un documental ficcionado sobre la vida de Los Palmeros como tal. Y de hecho de su fundación trabajamos en un momento determinado, aunque no surtió el efecto en ese momento, y esperamos que en algún momento de la vida sí pueda ser. Es la solicitud de cambiar el día de celebración del Día Nacional de la Juventud, el 12 de enero. En honor a los palmeros como máxima representación de lo que la juventud dominicana articulada con relación a una idea política ha logrado en el país. Y bueno, conectando esto un poco con lo que me decías de estos y tantos proyectos, yo me he movido en muchas cosas. Yo soy casi ingresado de la Escuela de Arte Dramático. ¡Oh, también! Me faltó el último año, y aunque esa no ha sido mi principal línea, porque señala hay que comer, la gente pobre tiene que comer. El teatro se vive, pero se vive muy escasamente. Muy escasamente. Sobre todo cuando tú no tienes un apellido sonoro, cuando no tienes un grupo económico que te respalde. No quiero decir con esto que los actores y las actrices que se destacan en nuestro país necesariamente tienen un grupo económico detrás, pero sabemos que es muy difícil esta vida. En mi caso, inicié formalmente mi primer medio de comunicación que me abrió las puertas fue en la revista Mercado Social, algo que no se parece en nada a mí, sin embargo fue una gran experiencia. Estuve con Manuela Lora durante un año, eso fue antes de terminar la Universidad. Yo soy desde el año 2007 servidor universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entré en aquel famoso proyecto de la estación de radio y planta televisora de la Universidad, que lamentablemente no logró consumarse en el paso del tiempo, pero sí atesoramos una bonita experiencia de formación, con un programa especial que Endotel preparó para los estudiantes y las estudiantes de ese proyecto, con el fenecido Vinicio Lemberg, que era el director técnico de radio y televisión de Endotel. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estuve como coordinador interino del programa Agentes de Cambio, que es un programa de formación en liderazgo social y político para jóvenes dominicanos, que tiene ya 17 años, en República Dominicana, de la mano de la Fundación Friedrich Eber, en la Fundación del Partido Socialdemócrata Alemania, con presencia en más de 86 países. Adicional a eso, bueno, pues en el periodo también de estar en España, tuve la posibilidad también de participar en algunas plataformas vinculadas a las Asambleas Populares de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, un poco donde viene el 15M, donde viene Podemos, también, no orgánicamente, pero sí en la parte y también mi participación histórica en el tema de Movimiento Político de Defensa de la Vida de las Mujeres y los Derechos de las Mujeres. Y la nueva masculinidad, es un abanderado, la nueva masculinidad, eso es una cosa que... De hecho, qué bueno, voy a aprovechar para hacer el comercial. Sí, por favor. En este momento, el Instituto de Investigación Género y Familia de la UAS, de quien yo coordino la unidad de masculinidad, antes de ayer, ayer cumplíamos 13 años, y justo antes de ayer presentábamos a la Sociedad Dominicana un anuncio informal. El 16 de marzo iniciamos formalmente con el primer Diplomado en Masculinidad, Relaciones de Poder y Participación Social. Es un diplomado que tiene, sobre todo, el enfoque de trabajar con hombres, con sensibilidad por el tema de género, con hombres que quieran comprometerse con todo el desmonte de esa noción de masculinidad hegemónica, violenta, agresiva, tóxica, y hombre que sienta sensibilidad por el tema de la defensa y la lucha de las mujeres. Esas realidades que día a día viven las mujeres y que no solo se expresan en las víctimas de feminicidios, sino que se expresan en las diferencias salariales, en las brechas salariales de una mujer y un hombre en un mismo puesto. Ella gana una media, no lo decimos nosotros, lo dicen D, lo dicen hogar, una media de un 64% en República Dominicana. Es decir, que si tú y yo trabajamos en el mismo puesto y dedicamos a las mismas horas, a mí me pagan 100 pesos y a ti 67 pesos. Exactamente. 64 pesos. Entonces, la idea es aprovechar esta plataforma para para eso pueden entrar a la página www.wasp.edu.do, en la uniclave unidad Instituto de Género y Familia. O pueden entrar a Facebook, que es la vía más directa. Pueden buscar IGEF. Se escribe I de Instituto, G de Género, E de Estudios y la F de Familia. IGEF underscore WASP en Twitter e IGEF WASP en Facebook. Ahí se pueden descargar el formulario, completar todo bien y pues asumir esa solicitud para ingresar a este diploma. Exacto. Luego me vas a pasar todo lo que es la promoción de esta porque la vamos a pasar por todas nuestras redes sociales y aquí también por el programa y la emisora. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de tu participación en vuestras redes sociales. Yo quise la pronunciar en marcha verde y haciendo la primera pregunta por ahí de cómo tú ves la participación de los jóvenes dominicanos en temas sociales, sobre todo de exigencias de derechos, reclamos de derechos. Mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace seis años, te habría dicho que aunque yo, históricamente, a mí me organizaron mis padres con seis años. Yo recuerdo la primera marcha en la que yo asistí como niño, actuando como tal, tenía seis años y fue una marcha por los derechos de la niñez. Un 10 de diciembre, eso era, tenía que ser como el año 94, se hizo en Monteclata. Y desde entonces, esto ha articulado algunos procesos, desde la cultura, desde la participación sociopolítica. En marcha verde, la participación de la juventud ha sido determinante. De hecho, a mucha gente le ha llamado la atención un poco esa línea de creatividad, ese performance en cada presentación, esa puesta en escena, ese crisol de voces también representadas que se han visto en las ruedas de prensa, en las manifestaciones nacionales, en las marchas regionales y en todo proceso. Y tiene que ver mucho con cómo los jóvenes, con cómo las jóvenes, ese grupo, que no solo se marca en una dimensión espacio-tiempo de 15 a 35 años en República Dominicana, sino también en esa parte del espíritu y la forma en que vemos e interpretamos la realidad, se ha traducido en algunos elementos indicadores de marcha verde. Esa creatividad, ese frescor, esa forma distinta, ese muchas veces ver cosas que probablemente no, nuestros padres no entienden el porqué ese tema de ver una niña el pasado 22 de enero de 2017, leyendo esa ha sido lectura de ese manifiesto, ese ver esa joven empresaria clase media al campesino. Esa misma emoción de ver el 16 de julio del año pasado en esa concentración en el centro de los héroes, esa línea de mujeres de todas las edades concentradas y ahora en este último manifiesto, frente al Palacio Nacional, que fue precisamente por un grupo de jóvenes. Porque históricamente escuchamos hablar, y como parte de esa emoción adultocéntrica, de que los adultos son el centro del presente, siempre dicho no, el futuro de los jóvenes, no el futuro ni de los jóvenes ni de las niñas ni de proletiva. El presente y el futuro de una nación está en las manos de los niños, está en la mano de los jóvenes, está en la mano de los adultos, de las personas de la tercera edad, porque ese presente es construido por todos y para todos. Y obviamente ese futuro no puede ir balarse, no puede ir balarse, sin que estén representadas también todas las etapas de la vida. Y eso hemos intentado nosotros, que pueda quedar en nosotras, que pueda quedar esa representación, que nosotros como jóvenes podamos hacer conciencia de que la corrupción se está tragando en nuestro presente, se tragan las pocas oportunidades de acceso a un puesto de trabajo, las pocas posibilidades de acceder a una educación pública, gratuita, de calidad, nos da la posibilidad de reclamar que esa supuesta revolución educativa carente de sustancias realmente, cuando vamos a las escuelas, vemos que esa etapa de 5 horas al día de docencia solo se ha extendido en tiempo, y eso solo se le ha agregado un plato de comida más, de baja calidad en muchos de los casos, lamentablemente, y muchas veces con una ausencia absoluta de una calificación del currículum. Y eso es lo que reclamamos los jóvenes, y lo reclamamos en Marcha Verde, pero ya también lo habíamos reclamado en los edificios, lo habíamos reclamado en el 4%, lo habíamos reclamado con la protesta por el libre acceso a las playas, que no sé si ustedes no recuerdan, que se montó una playa en pleno frente al Congreso de la República. Esa y las acciones como la de los libertarios que ocuparon el Liceo Argentina, República Argentina. Todas estas acciones son desarrolladas por jóvenes que, paradójicamente, yo siempre se lo recuerdo a la gente, la mayoría debemos reconocer que vivimos con ciertos privilegios dentro de la sociedad. O sea, estamos hablando de jóvenes que hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación en la inmensa mayoría de incluso esos casos. Educación privada, de calidad, en el extranjero, que gozamos del disfrute de un sustento familiar, que nos permite todo eso. Y lo entendemos. Es difícil para el hijo de Doña Juana, de Doña Pura, que tiene que levantarse día a día a luchar por conseguir el pasaje para ir a la universidad. Por brasear en la universidad, probablemente para conseguir los 5 pesos, los 10 pesos, de comer con el mayor universitario. Señores, y eso no estamos hablando de una pieza de museo de 2005, de 2000. Estamos hablando del día de hoy. Estudiantes que llegan a la universidad con el pasaje de llegar, no saben cómo se van a devolver a su casa, ni con qué dinero, ni con qué van a almorzar, con esos 5 simples pesos que le cobran la comida. Esa es la realidad por la que nosotros protestamos y por la que luchamos, y por la que hemos inclusive renunciado muchas veces a los estadios de confort que podríamos tener y que podríamos disfrutar, precisamente por acudir a ese llamado que es la conciencia social, que es una conciencia que no se decreta, que solo quien la siente puede reproducir, sentimos. Y eso es lo que hemos hecho, actuar en consonancia con lo que pensamos. Bueno, estamos viviendo súper tiempo, ya nos van a cortar el programa. Estamos súper... Perdóneme, perdóneme a tardar. En un minuto. Sí, rápidamente. Marcha Verde cumplió un año. Cumplió. Cumplió un año y ¿cómo evalúas ese transcurrir de ese año en base a los resultados y cuáles son los planes del futuro que tiene en Marcha Verde? Y en ese mismo sentido, ¿qué cosas es Mariana? ¿Cómo evaluamos el año? Maravilloso. ¿Qué faltan cosas? Muchísimas. Falta gente en la lista. Faltan que los sometidos vuelvan a estar detrás de las rejas, como no están los hijos de Machepa y los sin nombres y sin apellidos y sin títulos. Falta que se devuelva todo el dinero robado. Falta que se rompan los contratos moderables, incluido el caso de Punta Catalina, que es cuerpo del mismo delito de él. Y ahora, obviamente, va a faltar mucha gallardía de todo el pueblo dominicano de seguir en las calles, porque sabemos que si no salimos a la calle no va a haber forma de que nadie sea sometido ni condenado. Bueno, pues entonces ya vamos a despedir el programa. Nada, nos vemos. Invítame de nuevo. ¡Ay, sí! Yo prometo llegar. Está temprano, sí. Porque realmente este muchacho, tenemos muchos temas que podemos hablar con él. Yo siempre en disposición de compartir con ustedes. Para el próximo jueves, nos sintonizan a través de Cameras34radio.com y dentro de nuestras redes sociales a través de la desjuviacción.com y todas las redes sociales. Bye. Hasta el próximo jueves. Adiós.